Estoy intentando volver a conectar, ahora. ¿Cómo funciona el sistema? Igual, va a Capone y ya está, me lleva rosca. De momento, solamente es un solo y ya está, Peque. Un solo y enche. Te dejamos tranquila, promedio. A ver si me quieres paririzar. Buenas tardes, noches a todo el mundo. Llevamos un montón de horitas. Llevamos desde las doce. ¿Con Vanessa? Con Vanessa, pero desde las doce sin parar. Nos ha pasado de todo. Bueno, nos ha pasado de todo, hemos hecho de todo porque tiene varias cosas muy complicadas. Haciendo todo lo posible. Ahora viene Bea y os explica un poco. Todavía estoy congelada. Otra vez de vuelta tirar el tapón por ahí. Así. ¿Está cayendo ya, no? Vale, hago esto en un segundo y ya os cuento. Ahora seguido os contamos. Estaba ya terminando de ponerle... Suerito. Suerito. Con vitaminas. Y electrolitos. Soy yo. Sí, sí. ¿Cae? No. Sí, 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 sí. Está cayendo, perdón. Si estoy viendo como... ¿Para qué me preguntas? Porque al principio no la veía. Hasta que me han dicho que no la he mirado. Está cayendo el chorro, ¿no? Sí, sí, sí. Me va a bajar un poquito el ritmo. Casi chorro, pero no chorro. Vale, pues nada, os cuento. El resumen. Bueno, os habéis quedado los que no os habéis enterado. Tenía una laceración completa de la oreja izquierda. Tenía, además, completamente desunido lo que es todo el pabellón auricular del oído interno. Afectaba también, incluso se veía el ganglio de la parótida, el músculo masetero, que es justo toda la cara. Estaba todo abierto, tremendo. Entonces, nada, no hemos podido recuperar la oreja del pabellón auricular externo. Entonces, hemos tenido que quitarlo. Y nada, hemos conseguido al final que la piel se uniera de una manera lo más normal posible, entre comillas, porque obviamente no es normal. Y bueno, le hemos puesto su drenaje. Y hemos también suturado una herida que tenía justo aquí enfrente, que sí que se ve un poco ahora. Le hemos puesto sus grapitas y sus cosas aquí adelante justo. Y nada, después de todo esto nos hemos puesto con el tema digestivo. Tenía un bulto en la zona izquierda, que podía ser un hematoma, un golpe, no sabíamos muy bien el origen. Y mediante ecografía, pues a mí un poco lo que me daba la pinta es que fuera algo del tracto digestivo. Y al final hemos hecho llegar a la conclusión de que lo que tenemos es una hernia abdominal, que ha debido haber un golpe muy brusco y muy contundente. De tal manera que la pared abdominal se ha separado y a través de esa separación ha pasado el rumen. Tiene una extensión bastante grande esa hernia y bueno, lo que tiene ahora es un vendaje compresivo con la hernia reducida para intentar que ese intestino y ese rumen no se vuelvan a salir. Porque si no sería piel y directamente el digestivo, no habría pared abdominal ni peritoneo ni nada. Esto lo hacemos, seguramente que tengamos que operarla, pero lo hacemos un poco porque ahora todos los tejidos están de haberse roto hace horas simplemente. Tienen edema, tienen inflamación y están bastante poco seguros para suturar. Entonces vamos a intentar darle unas horas, podemos intentar de 24-48 horas con el vendaje para que esos tejidos se recuperen, pero seguramente que tengamos que someterla a una cirugía. Vamos, si todo va bien, esperamos que por lo menos de aquí a posiblemente el lunes y todo está evolucionando, la dejaremos hasta el lunes. Y si no, antes de urgencia, en cualquier momento, pues nos la llevaríamos a operar. No sé qué más. Nosotros estábamos sospechando porque cuando hemos reducido la hernia, sospechábamos de que, porque empezaba a respirar un poquito peor, de que esa misma hernia, al igual de romper la pared abdominal externa, que hubiese podido tener algún tipo de lesión en el diafragma. Entonces hemos llamado a otros compañeros que vinieran a hacer una radiografía, así que pudieran un poco dejarnos claro esa duda, porque la cirugía sería con muchísimo más riesgo de su vida si tuviera esa patología. Y en principio la hemos descartado, la hemos descartado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si tuviera una hernia diafragmática, ¿qué quería decir? Pues hernia simplemente es que hay una ruptura, digamos, de la continuidad de una pared, ¿no? Digamos, en este caso, la que tenemos en este lado, es la pared abdominal, que se ha abierto, entonces ha salido el intestino cuando la pared que lo estaba reteniendo se ha roto. Y la otra hernia diafragmática es justo interna, es decir, el diafragma va por dentro, separando el tórax del abdomen, entonces del mismo golpe, al igual que se ha roto la pared abdominal, se puede haber roto el diafragma. Entonces los intestinos que están en el abdomen se pueden meter en el tórax, al lado del pulmón. Y eso tiene muchísimo riesgo para su vida, entonces por eso hemos llamado para de urgencia para que nos hicieran una radiografía, para descartar que tengamos esa patología, porque si no, no la tendríamos que llevar de manera urgente a un hospital para operarla. Y eso. Que bien te explica. Entonces llevamos desde las 12 de la mañana, le hemos vuelto a poner su suero, está haciendo pis, está haciendo caca, pero tiene el rumen con muchísimo contenido, entonces también operarla con ese rumen tan, tan, tan lleno, y que además como se mete en la hernia, no se mueve de manera normal, porque está en un saquito, está como partido en dos, hay dos sitios diferentes, lo que ahora necesitamos es que rumie, 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 que coma un poquito, pero tampoco mucho, porque si la vamos a someter a una cirugía, pues en principio habría que darle la menos cantidad posible. También en su estado no podemos quitar la comida, entonces pues bueno, simplemente que vaya comiendo un poquito, y si ojalá mañana estuviera comiendo como una lima, pues lo que hacemos es quitarle parte de la comida y ya está, pero ahora con que coma cuatro hojitas de alfalfa no nos va a tener ningún problema de cara a la cirugía. Pero bueno, en principio no hemos conseguido saber si está embarazada, preñada o no. Entonces bueno, cuando tengamos que seguramente si va todo bien hasta el lunes, si va todo bien hasta el lunes, seguramente que hay en el mismo hospital, pues que solicitemos para que nos digan si realmente tenemos algún cordelito dentro o no, no creo, por la ecografía no he visto nada, pero es que con toda esa cantidad de digestivo no lo puedo descartar tampoco. Y bueno, ahora los cuidados son todos los días, limpieza de la herida bastante exhaustiva, porque tenía un montón de porquería, y su suerito seguramente le va a dejar el catéter puesto y que le demos una ayuda, porque al estar también así un poco de caída, no está comiendo y bebiendo como normalidad. También hemos llevado una sangre de urgencia al hospital para que nos hicieran una analítica completa. Y bueno, los parámetros no están muy mal, lo único que tenemos es que tiene anemia, pero bueno, sospechábamos que pudiera tenerlo por la herida que tenía y que además, mientras que hemos estado lavando la herida, tenía muchísimos vasos que en cuanto los tocaba sangraban mucho. Entonces si yo los tocaba así un poquito, pues imaginaros si se ha ido toda la oreja de repente lo que ha podido sangrar. Así que bueno, eso es todo, que no es poco. Eso es todo, llevamos aquí desde eso, desde esta mañana con ella todo el rato, intentando dejarla un poco de pie, cosa que antes no hacía, hoy aguanto un ratito de pie. 15 minutos, pero bueno, ya es algo. Y nada, en principio ahora son cuidados que no se inflama la pata, Laura. Sí, es una súper campeona. Buah, es tremendo. O sea, es una pesada. Veo un poco de cosa esta, veis viendo la piel, ¿vale? Y si ella creéis que está habiendo algún compromiso vascular, la ponéis de pie, ¿vale? Porque cuando esté de pie, esta patita le va a funcionar, más que nada por el vendaje, ¿vale? No se la podéis mover, si ya más o menos se ha dejado. Ajá. Luego el por qué no quieren verme las ovejas de santoño. Y es porque encima, de haberle puesto este vendaje, la estoy moviendo la pata. Pero es lo que hay. No vale nada, moversela. Para que... No, que se le ponga oscura la piel. Simplemente es porque al final te pasa por la vascularización por raza manganal. Ya ves. Sí, sí, sí. Entonces, pues te digo que si veis que esta piel es llena, pues la de la vuelta y la movéis. Y si no, podéis cortar un poquito aquí. Vale, si no le hago un... Aquí o aquí abajo. Lo sé que aquí abajo no quiero porque es justo donde tiene la hierve. La zona... Entonces aquí un poquito para que la pata esté un poco más libre. En esta zona de aquí, Laura, podéis cortarle si queréis. Vale. Aquí como entre esto. Si rumias cuando te toco flequillo, te toco flequillo. Es una campeona. Se merece... Se merece... Se merece todo. Se merece vivir. Se merece todo. Yo espero que... O sea, es complicado. Al final es como todo. Se hace... Estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Todo. O sea, estas ocho horas hemos estado con ella haciendo... Pero claro, hay muchas cosas que pueden salir bien o pueden salir mal. Y espero que salgan bien. Porque es que... Joder. Yo estoy... Primero he estado sufriendo por la oreja. Me he quedado súper contenta. Ha ido súper bien la cirugía. Le ha quedado súper... Súper guay. La cicatriz, avea, todo protegido. Todo ya sin... Y nada, nos hemos quedado súper contentos. Y luego ya cuando lo hemos visto la hernia ha sido como... No, por favor. Pensaba que era un hematoma, pero no. Y eso pues sí que lo mismo puede ser más complicado. Pero bueno, a ver cómo va. Se podría hacer de urgencia, pero es lo que os decía, tiene mucho más riesgos de que suturemos, abramos la pared abdominal, suturemos y que haya una distancia, que se suelten los puntos porque el tejido no está lo suficientemente fuerte. Entonces, mientras que ya esté bien y esté estable, los uños esperan un poco, ese tejido un poco se recomponga, cicatriz y se fibrosi un poquito, darle unas horas para que de aquí al lunes, en principio, que pasen como dos o tres días, ese tejido vuelva un poco a su ser y que sea firme para poder volver a suturarlo. Entonces, bueno, es un poco, nada, intentar levantarla, que... Vigilad que se descalca, como hasta ahora todo, su vendaje, pues eso, las patitas que tenga un buen color y si no, cada vez que vengáis, pues movilizarle un poco, o ella que lo mueva, o sea, simplemente ir le estirando y moviendo y intentar que se quede de pie. O sea, ella, para todo, hay que intentar que cada ratito se mantenga, aunque sean cinco minutos, pero que se quede de pie. Sí. Y poco más. Creo que ya es suficiente por hoy. Sí, sí, sí. Nada, de nuevo yo, por mi parte, agradecer tanto a los chicos que han venido a hacer las placas, como a Juan, el cirujano del hospital, que nos ha ayudado un montón. Y tanto en mis dudas con el tema de la orejita como con el tema de la hernia, ha estado constantemente atento al teléfono, así que nada, también hay que agradecer. Un montón de gente preocupada por Vanessa. Y nada, los que nos estáis viendo, por lo mismo de siempre, llevamos unos días muy difíciles, llevamos unos días que todos los gastos del terrenario, pues se disparan y que al final, o sea, el mundo es así, o sea, sin dinero, pues no se pueden hacer cosas, no se pueden salvar animales y no se puede hacer todo por ellos. Eso, y que por favor, que vamos a desearles suerte y ojalá vaya el fin de semana muy bien y tengamos una alegría, que la merecemos también. Yo me sumo a todas las cosas que ha dicho Laura y al final hacéis posible que todos los animales hagan adelante, o la mayoría, o por lo menos que podamos intentarlo. Claro, por lo menos que se haga todo por ellos. Sí, a que estáis oyendo de fondo es en eco. Sí. Está en mi coche. Yo creo que es Baku, ¿eh? ¿Es Baku? Sí, es que yo a veces los confundo. ¿Se ha ido ya? No puede ser, porque ese andar es más de Baku. Como de zapatitos. Pero en eco también hay cuando... No, es en eco. Ah, vale, sí. ¿Veis? Era en eco. Aquí también tiene un dedito. Pero ya lo tiene cerrado. Bueno. Ya no más. Ya no más. Vamos a ver si me termina de pasar el suero. Le he puesto a la más rápido, estaba lentito, ya está. Se vuelve a poner lentito hasta el final y ya está. Sí, y luego le intentamos poner un rato de pie. Ayudarla a eso, porque sí que cuando eso la intenta hacer pis, entonces intentamos mantenerla un poco de pie y ayudarla. En eco. ¿Qué hace? Los sueros. Si quiere subir en mi coche también. No, son los sueros. A ver. Todo el mundo está pasando por la bolsa del suero. ¿Qué pasa, en eco? ¿Dónde estás? No se te ve en eco. A ver. Ahí está, en eco. Hola, en eco. ¿Cómo estás? En eco. Hola, guapo. Y mañana, gracias a la empresa. Esa es una cocina jabonosa. No se ve en eco. La porquería de sangre, tía y de todo. Ni que es entrenaje, echa el suerito con entre medias. Sí, sí. Vale, pues, y con los sueritos. Lo secas y ya sabes, el algodón bien fuerte o la compresa puesta en la zona del conducto auditivo. Sí. El seco y el resto hacia abajo. Vigila con el catéter. Y ya está. Intenta, pues eso. Aunque esté de pie, ya que sea. Lo máximo tiempo posible que esté de pie. Intentar levantarla, ayudarla, que haga pis, que vigilar las cacas y vigilar la patita, ¿vale? Que no se le pongan edemas en ningún lado y que, o sea, va a estar un poco incómoda porque está como patarraco las piernas, como con un pañal, pero bueno. Enorme, pero bueno. Bueno, también ella se irá haciendo un poco. Y también cede luego un poquito, ¿vale? Luego lo que es el vendaje en la parte blanca, el tensoplast cede un pelín. Entonces posiblemente cuando tumbarse y levantarse haya algo que se haga como rosca, eso vigilarlo, ¿vale? Que si hay alguna venda que se hace rosca, que no esté aproximando nada, ¿vale? Cada vez que la levantéis tocarla por debajo, justo en la zona en guinán, para ver que no está presionando y que no tiene ninguna heridita. Perfecto. Pero vamos, ahora está... Ahora está bien. La respiración y todo está muy bien. ¿Y está comiendo? ¡Qué mujer! Pues nada, eso. Sus sueritos dos, uno por la mañana y otro por la tarde, el antibiótico y el antiinflamatorio. Y en principio la cura. O sea, el vendaje se lo dejamos así y tenéis que vigilarlo de las patitas y que no se ponga incómoda en cuanto a dolor, incómoda, rechinar mucho los dientes, que siga haciendo caca muy importante, ¿vale? No quiero que se haya metido algo ahí que esté estrangulando lo que sea. Ahora mismo lleva ya unas horas sin hacer caca. No, no, lo he hecho ahora. Cuando ha hecho caca antes he hecho caca con las placas. Ah, vale, vale, vale. Cuando ha hecho las placas, cuando está sentada ahora tiene que haber un... Si escargas por ahí, seguro que tienes. Perfecto. Porque había echado una buena cantidad, sabemos. Cicotetas. No sé. Muy bien. Bueno, vamos a terminar. A nosotros nos queda un montón de trabajo. Sí, nos queda un montón de trabajo. Así que terminamos, nos despedimos. Que no me pase como ayer, que ayer íbamos a despedirnos. Se me fue y... Y le diste a finalizar. Besazo enorme y muchas gracias. Vamos a sacarla adelante.